No pienso, no, Mr. Yo, yo, yo Aquí en el trópico encierto junto al cariño ¡Arra arriba, Bolivia! ¡Right! ¿Por qué no, por qué eres así? ¿Y dónde pareces nada? Porque eres capaz de siempre olvidar ¿Por qué los amores de ayer? Te quiero porque eres así ¿Y dónde pareces nada? ¿Por qué eres capaz de siempre olvidar ¿Por qué los amores de ayer? ¡Y toda la gente de Bolivia, buena! ¡Empezamos! ¡Siente de nuevo bien, Madre! ¡Cómo se va, cómo se va! ¡Richard! ¡Para Madre! ¡Para Lesslie! ¡Para Chila! ¡Míster Joe! ¡Qué sorpresas de la vida Encontrarte en toda la calle Fue una chispa, me equilibró Dignamente aquel español Te encontré un poco más flaca, mentira Fue mi arte, derrubarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¡Cómo se va, mi amor! Como todas Si no me quieres Si no me amas Mejor que amarte Si no me amas Ya me cansaste Por tus mentiras Estoy cansado de tanto Llorar Me desviento No me desviento No me desviento Y por amarte Tengo yo a mi cría Ahora me ha dado cuenta Que en ti Era todo mentira Pero no es tan cierto Ya me desviento No 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 me desviento Y yo te creía Pero no es tan cierto Ya me la guía Y sé por qué me quedo de allá Cuando me sabes Te ir Con todos esos de noche Que no merezco de ti Porque en la cama No me vuelto Si la vuelta La vuelta La vuelta Mi amor Me entran Sufrí Es un riz Pero si quieres No quiero Y no No quiero Y no consigo Fin Es la canción Presencia Mixte Yo Yo Que Si yo hasta a ti Aquí viene En tu brazo Después de ti Solo mi fracaso Te fuiste así Como si aquello nuestro Fuera el lugar Fui hoy pasajero Sé que fui uno más De tus temeros Si te espero yo No olvidé tus besos Dime amor Dime amor Si te espero yo No me aguanta Pero no me aguanta Pero no me aguanta Que te espero yo No olvidé Dime amor Dime amor Yo sabía la alegría, la belleza de Navidad Pero no de soledad, pero no de soledad Pensó en muchas cosas más Yo jamás sufri Yo jamás disfruté Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Los Trópicos Inciertos presentan Lo Quieras Uno, Mixtes Yo, yo, yo Yo, te vi en todo mi amor Y tú, hoy conoces lo que es amar Me puse dispuesta a tus pies Dice Si una vez dije que te amaba No me repito Si una vez dije que te amaba No lleno que pensé a tu lugar Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Y yo sin él Me estoy muriendo de sed Yo sin él No volveré a querer Y sin él Mi vida es un desierto Me muero, me muero Dice Mi vida más chicas sin gas Sacando en el Trópico Incierto Muchas gracias Che Y lo quiero hacerlo Mister Yo En el Trópico Incierto Muchas gracias Ya nos vamos Buenas noches Mister Yo La cruz en gas Lo queremos hacerlo Gracias Mister Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo quieras o no Mister Lo quieras o no Mister Muchísimas gracias Te obligadísimo Hasta aquí Mister Yo Lo quieras o no Mister Yo Yo Ven Qué sorpresas de la vida Encontrarte en toda la calle Fue una chispa Me equilibró Dignamente que estalló Yo Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarte Te creí Asunto olvidado Otra vez Me equivoqué Dice ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz mi fiel Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca murió Salud Salud a la casa Muchas gracias Sonido básico Mister Yo Majin Te perdí Te perdí 我 Me equivoqué No . Todo el mundo, el dinero no importa quién es mí Nada en el corazón Baby, amor perdido, murmura por las calles Porque somos en distinta sociedad Amor perdido, Dios dice Todo el mundo, el dinero no importa quién es mí Gracias, Tropic Y el corazón Ya nos vamos Baby Salud para ti, que vean la música ¿Ustedes sonó Mr. Yo? Para toda la gente linda, seguido de Mr. Yo ¡Pisa! El sol que incendiaba caja Mañana Claridad que asomaba por mí Maldita que calma el ser de mi alma Y luego he vuelto a mirar su cara Su cara Se marchó y que hoy se llevó ¡Dímelo! Mi corazón y mi brazo Te encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Y decir que te he extrañado como nunca me imaginé ¡Esta, cabrón! ¡Esta, cabrón! Desde entonces, ¿cómo es tu mar? Creas y olvido a quedar solo Porque no he encontrado a alguien que me eche de igual que tú ¡Esta, cabrón! ¡Como! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? 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 El silencio la pregunta entre tu hijo Eres feliz, mi mujer, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aleado Madurando ese querer Nos vivimos separados Fue un error a los hielos Fue un error a los hielos